Sí, Mario, en estos momentos lo que tenemos entendido que van a hacer, además por supuesto de aplacar el fuego, que está desde las 5 de la tarde, es empalmar con otra fase para que los vecinos de acá a la zona puedan tener luz. Así que van a hacer este parche, si se quiere, este empalme que les va a solucionar el problema, por lo menos por ahora. Ahora los bomberos van a empezar a trabajar, sacaron el matafuegos para comenzar a aplacar el fuego que se generó en el interior de esta fase, ubicado en Cabrera y Anchorena. Y de esta manera entonces ya se va a solucionar el problema de los vecinos que tenían con la luz. Recordemos, esto sucede porque luego del apagón gigante que sufrió todo el país, volvió la luz, se hizo una sobrecarga de tensión, en dos minutos duró nada más la luz para los vecinos de esta zona. La fase explotó y en ese momento empezó a prenderse ese fuego por este cortocircuito que se generó, esta sobrecarga, y a partir de allí entonces los vecinos se volvieron a quedar sin luz. Ahora con este arreglo temporal se van a asegurar aquí la gente de Edenor que los vecinos puedan tener luz, teniendo en cuenta que además han estado tantas horas como el resto del país sin suministro eléctrico. Claro. Es la zona de la calle Anchorena, estamos viendo Paraguay, la calle Cabrera. En alguna de estas calles el tránsito está cortado, teniendo en cuenta que acaban de llegar los bomberos y está el personal de Edenor trabajando. Sí, Mario, está cortado sobre Anchorena, que es donde está aquí la fase, entre Cabrera y la que le sigue. A ver, ¿cuál es la otra calle que está así? Paraguay. Paraguay, Paraguay. Sino también algunos semáforos que no están funcionando, con lo cual si pueden evitar tanto Cabrera como Paraguay son calles por donde habitualmente hay transporte público de colectivos. Así que si pueden evitar pasar por ese lugar, dense una vueltita por otros lados porque están trabajando y es urgente el trabajo que están haciendo para que los vecinos que tuvieron sin luz por lo menos seis horas. Según lo que le contaban a Mariana Segulín, les volvió la luz dos minutos y después se volvió a cortar por esta fase que se quemó de la empresa Edenor de tal manera que puedan trabajar sin mayores inconvenientes y los vecinos puedan recuperar otra vez el servicio eléctrico. No hay tiempo todavía para la vuelta de la luz ahí, ¿no? Tienen que... depende de los trabajos. Dependiendo de los trabajos, sí, pero igualmente cuando van a hacer este empalme entonces no van a estar demasiado tiempo sin luz, Mario. Esa es la buena noticia que tienen los vecinos aquí. A ver, déjame preguntar. Perdón, ¿les avisaron cuánto tiempo van a tardar? No, están trabajando. No, ¿para que haya luz tampoco? No, tampoco. Están trabajando en la empresa, están trabajando. Gracias. No, les pregunté a los oficiales que estaban acá. Voy a ver si los vecinos les dijeron algo. A ver, discúlpenme, ¿les avisaron cuánto van a tener luz? No, ¿cuánto van a tardar? No les avisaron. No, listo, no les avisaron, Mario, entonces. Acá ya me... tenía que corroborarlo acá con los vecinos que no quieren que los muestre. Muy bien. Creo que sí me estuvieron diciendo qué es lo que pasaba fuera de cámara.